¿Cómo van a responder ante este anuncio por parte de los trabajadores del RENIET? Bien, sí, muchísimas gracias por esta oportunidad, como lo voy a repetir. Y en realidad para este paro que se ha programado por parte de uno de los sindicatos que tiene actividad en el RENIET, la entidad pues ha asegurado, ha asegurado de las 480 agencias que tiene, ha asegurado que en 181 agencias se van a continuar con las actividades de entrega de DNIs para todos aquellos ciudadanos que a la fecha ya hayan solicitado y que de acuerdo al Estado ya se encuentre para su entrega. Asimismo, es conveniente mencionar que RENIET tiene una plataforma de atención ciudadana y que va a estar a disposición para todos los trámites que realiza pues RENIET y que pone al servicio de los ciudadanos. ¿Qué servicios se van a proporcionar el 2 y el 3 de noviembre? En primer lugar, en las agencias que van a tener habilitada la atención, se van a entregar los DNIs de aquellas personas que ya a la fecha tengan, digamos, habilitado esto para su entrega. Asimismo, se van a dar los trámites virtuales de copia de DNIs, renovaciones de DNIs, ¿no? Y cualquier cosa, los canales virtuales van a estar siempre a disposición de todos los ciudadanos. A ver, son 480 agencias a nivel nacional. Ustedes han logrado garantizar la operatividad de 181, a decir, menos de la mitad. ¿Estas dónde se encuentran localizadas? No, todas estas agencias están a nivel nacional, en cada, digamos, en cada región, en cada capital de departamento, ¿no? Nosotros invitamos a todos los ciudadanos que puedan revisar a través de nuestro portal la ubicación de cada una de estas agencias. Asimismo, poder visitar a través de las redes sociales, donde también está, digamos, publicado un comunicado y está ahí un link donde pueden ustedes hacer clic y hacer, digamos, tener conocimiento de cuáles son estas agencias que están habilitadas en esta oportunidad. Claro, y el horario de atención, sí, segundo el comunicado también. El horario de atención es normal. Así es. El horario de atención, de 8.45 a 4.45. O sea, eso permanece. No hay ningún problema. Está asegurado este servicio a todos nuestros ciudadanos. Claro, esta medida es un paliativo para no afectar a los usuarios, pero si es que no se da solución a las demandas del Sindicato de Trabajadores de RENIET, pues posiblemente este paro puede extenderse en otras fechas. Entonces, ¿qué medidas también ustedes están tomando al respecto para atender las demandas? Sí, bueno, muchísimas gracias y permítanme, en este punto, aclarar, ¿no? En realidad, como les digo, es cierto, en RENIET hay cinco sindicatos y uno de ellos es el que ha decidido irse a esta paralización los días dos y tres. Nosotros tenemos una obligación como empleadores públicos de hacer unos registros ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos nosotros culminando esta etapa. De cuatro beneficios que nuestros servidores han venido percibiendo a lo largo de los años, hay dos que han quedado pendientes y que estamos nosotros coordinando constantemente con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en este esfuerzo nos están acompañando los otros cuatro sindicatos. Dicho sea el paso, a todos ellos nosotros les hemos hecho llegar copia de todos los documentos y gestiones que hemos realizado ante el Ministerio de Economía y Finanzas para absolver las dudas que este ente rector nos ha planteado. Entonces, estamos trabajando y nosotros esperamos que en un plazo muy breve el Ministerio de Economía y Finanzas levante estas observaciones y permita pagar el único concepto que nos falta pagar este año, que sería la canasta de Navidad. Vale decir también en estos momentos que nosotros como empleadores hemos cumplido en todo momento con pagar a nuestros servidores los otros tres beneficios, que es el incremento remunerativo, que es el bono por aniversario, el apoyo educativo y lo único que faltaría es la canasta de Navidad en el mes de diciembre. Estamos en pos de ello y con ello creo que podríamos nosotros ya darle la tranquilidad a nuestros servidores y por ende también a todos los ciudadanos para no perjudicarnos con este servicio. Y a propósito de lo que usted menciona, este sindicato había señalado en realidad que había poca transparencia por parte de funcionarios de dicha del RENDIAC en este caso. Ellos mencionaban de que no registraron a tiempo el laudo arbitral sobre la negociación colectiva de este año, del 2022. Sí, muchísimas gracias. Esta pregunta es muy importante y en realidad, tal como nosotros hemos hecho llegar a cada uno de los sindicatos, incluido el sindicato que se está yendo a la huelga, nosotros sí hemos registrado en su oportunidad el laudo arbitral de este año. Téngase en cuenta que el laudo arbitral de este año se aplica para el ejercicio 2023. Por eso hemos seguido, de alguna manera, pagando todos los beneficios y lo que estamos haciendo en estos momentos es también demostrando al Ministerio de Economía y Finanzas que se hizo registrar esa oportunidad, tanto en el aplicativo informático que ellos abrieron en su momento para el registro de estos convenios colectivos, como también se lo enviamos documentalmente. Entonces, todos estos actuados han sido hechos llegar a cada uno de los sindicatos. Esperemos que con esta información que ellos tienen puedan quedar tranquilos y acompañarnos en esta gestión que estamos llevando, absorbiendo todas esas observaciones que nos ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas. Y como les voy a decir, solamente faltaría de los cuatro beneficios, solamente uno y estamos en pos de conseguir, creo que al más breve plazo, estudiarles la tranquilidad a todos nuestros servidores y también a la ciudadanía. ¿Cuáles fueron las observaciones que hizo el MES al respecto? Claro, el Ministerio de Economía y Finanzas enfatizó en que para ellos estos beneficios no tenían un carácter permanente. Sin embargo, nosotros hemos evidenciado documentalmente que todos estos beneficios no son nuevos, sino que ya están incluso desde el año 2008, han sido después revalidados en el año 2010, 11, 15, 16 y 2018. Entonces, para todos nosotros, el RENEC, el presidente, la jefa, hasta el directivo, estamos convencidos de la legalidad y de que estos labios que se metieron en esa oportunidad ya han adquirido la calidad de permanentes. Y eso es lo que estamos demostrando en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ellos tienen tantas entidades que analizar, tantas realidades, pero nosotros como RENEC hemos hecho llegar toda esa documentación y esperamos que en estos próximos días ya puedan ellos, como les decía hace un momento, levantar estas observaciones. Porque se evidencia que son lagos, beneficios, que tienen la calidad ya de derechos adquiridos y que, consecuentemente, tendrían que ser registrados ya en el AIERS. El AIERS es una herramienta informática donde, digamos, estamos registrados todos los servidores públicos. Estamos registrados ahí, aparte de nuestros datos personales, también con los conceptos de ingresos que percibimos. Entonces, esa es una obligación que teníamos que cumplir. El MEP es el que administra ese aplicativo y nosotros hemos evidenciado documentalmente que esto que estamos solicitando tiene plena legalidad. Sí, y por último, digamos, se están sentando a conversar con este sindicato que está anunciando este paro para, digamos, evitar que esto pueda afectar a los usuarios, que las personas que tienen que realizar trámites y como ya usted nos había anunciado, son 181 agencias las que van a operar esos dos días. Pero, ante la gran demanda, evidentemente, eso va a quedar un poco corto. Sí, Carla, muchas gracias. En realidad, nosotros en ningún momento hemos perdido la coordinación con cada una de las organizaciones sindicales. Hemos estado en contacto. Hay cuatro organizaciones sindicales que no se van a plegar a este paro y han manifestado su voluntad de seguir laburando. Vamos a trabajar con ellos. Incluso con el sindicato que ha decidido irse al paro, nosotros seguimos dialogando, les hemos seguido alcanzando la información que evidencia que nosotros sí hemos cumplido con lo que ellos precisamente han indicado que no se habría hecho. Nosotros lo hemos hecho como red y estamos en pos de superar estos temas con el Ministerio de Economía y Financias. Como le voy a repetir, son tantas entidades. Este tema de la negociación colectiva del sector público, pues este año, digamos, ha sido masiva. Entonces, entiendo que debe tomarse un tiempo, pero creo que estamos ya a punto de culminar esa gestión. Y con el apoyo de los sindicatos, incluido el que se va al paro, lo vamos a lograr muy pronto. Muy bien, esperemos que sea así. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido Carlos Ricardo Wong, jefe de Relaciones Laborales del RENIE con nosotros. Momento de irnos a una breve pausa, pero ya regresamos con más información en Noticias Más.